Estamos acá haciendo un reclamo contra este gobierno, con presón. Ustedes, como saben, el potencial trabajo se dividió en dos grupos de personas. Uno se llama acompañar su trabajo, volver al trabajo, y el otro se llama acompañamiento social, mayores de 50 años. En mi caso, estoy en el grupo de acompañamiento social, mayores de 50 años, y todavía no hemos cobrado. Siempre cobramos los días 5. Nos prometieron que íbamos a cobrar el día 7 que es hoy, pero la plata todavía no está depositada. Y cobramos 68.000 pesos. ¿Qué trabajador cobra esto? ¿Qué puede alcanzarle a un trabajador esa plata? Hay mucha gente que se va sin nada, nos da pena. Hay gente que ya 50.000 personas necesita mucha pobreza. Necesitamos, y no solamente nosotros, todos nuestros compañeros necesitan. En los comedores no nos llega el alimento desde octubre del año pasado. Ni un gramo de arroz, nada, si no fuera provincia, pues sí, algo nos llega. Pero con eso no alcanzamos. Y en el comedor donde yo estoy, yo siempre voy cocino, hacemos actividad. Antes dábamos 50, 70 porciones, ahora damos 270 porciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!